Muy buenos días a todos, la Perashah de la Semana, Perashah Shoftim dice el Pasuk Tzedek Tzedek Tirdof ¿Qué es Tzedek Tzedek Tirdof? Explica el Haida algo impresionante que la persona tiene que perseguir todo el tiempo cómo beneficiar a otras personas, cómo acercar a los Yehudim a la Torah. Dice el Haida, no es suficiente que la persona él mismo esté bien y sea tzaddik tienes que preocuparte por todos aquellos que están lejos en acercarse a la Torah. Por eso dice Tzedek Tzedek, dos veces no nada más que tú seas tzaddik, tienes que buscar otro tzaddik hacer a todo el mundo tzaddikim. Dice que la persona tiene que perseguir en beneficiar a todos y acercarlos como la persona persigue salvarse su vida. O sea, de esa manera tiene la persona que hacerse Yehud Arabim. Cuentan que le preguntaron al Gaon Mibrisk, Rabitz Hazeb Mibrisk, le preguntaron cómo poder tener a Tzlaha en la educación de los hijos. Y él dice, no te puedo dar consejos a esto, lo que sí te puedo decir es una sola cosa, que la persona que se hace Zehud Arabim la persona que constantemente está preocupándose por sus hermanos en acercarlos a la Torah, va a tener Banim Tobim va a tener hijos buenos, es lo único que te puedo decir porque la persona que se preocupa por los hijos de Boreolam Akadosh Baruj Hu, se preocupa por sus propios hijos. Bonito día.